Aquí estamos Uh, le mandó un mago No, puedo quedar No se llaman el sentado No se llaman el sentado No, no Llevo de unos chitos ¿Queda el niño? Ya apareció, ya apareció Esto se llaman el Bien! Bueno Bueno Eléver 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 Gracias. 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 vamos a hacer nada de hielo aquí vamos a hacer lo vamos a hacer aquí anda, anda, anda acá está vamos a dejar 9 2 7 6 9 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 7 8 8 9 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 12 12 13 12 11 13 13 14 16 17 No 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 Fucking way Pero no puedo ir sin eso Perdón, perdón Yo no soy rosedo No Lo voy a tomar De verdad No lo puedo, papi, ¿qué es eso? ¿You kidding me? Oh my god No, 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 papi Voy a tener una leyenda, por favor, que vende una leyenda Y te amo más que un show normal, por favor Que tiene que ser el tronco, el minero El tronco, el chistita, el minero O el cementerio, este sí me encanta O el reguño escudernal O el tabucho del agua Eso te pido, por favor, no seas malo conmigo Por favor, por favor, ten en otro Por favor Qué loco este bato, ¿por qué no tocó más alto? Tep, te, 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 te Tem, te, te, te Tem, te, te, te Andas 5x Hagan esto, pongan esto, pongan esto, pongan esto, tenga descarga, deje que tu me da autógrafo. Miren, esto, lo mejor que os ee, esto, bien, ya, no puedo por aquí, lo que es en el mes, ya, ahí está, ya voy, no puedo, como, ay no, ay no, ay no, ay no, no bajaré, no, por qué, y tú le digo ah un poco un poco un poco si me tocan la escena voy a salir voy a salir con con este show con un show que tengo no me sale ni una de género me voy a ir voy a salir para afuera o si hay nieve si hay nieve, ahí voy a hacer mi vida le da like o si no le da like o y animar no lo puedo creer que va a ser un copo super mágico ya voy ya cuando sea abierto voy a dar una semana unos días que abierto cuando pase voy a hacer mi vida bien si no me sale nada ok ok gracias por gracias por ah así por tal vez o yo creo que voy a hacer un cram pero se lo llaman no se cuan cram se van que se tienen en el centro no se cuan ustedes metanse como por favor legan like por favor no se como llamarlo e r n ahí va están pero no lo pongas no lo pongas no pero ahí se los pongo los comerciales di 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 yo quiero mucho ya doy adiós